Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 38 minutos. Y les decíamos antes de la pausa, vamos a conversar en este tramo final de nuestro programa sobre el Colegio de Abogados y los principales aspectos prioritarios para esta institución, Nico. Sí, porque el Colegio de Abogados creó una comisión de género y va a comenzar a hacer un análisis jurídico de la legislación con esa perspectiva, con la perspectiva de género, que su lugar o el lugar de la perspectiva de género en la Administración de Justicia es un tema que ha generado o ha ido generando espacio en el debate público. No es el único, también está en discusión algunas eventuales reformas al Código del Proceso Penal. También hemos estado hablando mucho a propósito de algunas críticas que se han hecho, por ejemplo, desde legisladores hacia el Poder Judicial. Vamos a estar conversando de todo esto con la Presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay, María Laura Capalbo, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. En ese rol desde septiembre, nos comentabas. Sí, correcto. Ahí está. Ya vamos a hablar de algunas de las otras prioridades que se plantea para esta gestión de dos años, pero empecemos por esto, la comisión de género. ¿Por qué generar un ámbito como ese desde el Colegio de Abogados? Bien. Bueno, primero porque el Colegio de Abogados lo que tiene dentro de sus estatutos es la formación académica y la formación también de nuestros socios. Entonces, no tener una comisión de género cuando el movimiento feminista ocupa el lugar que ocupa en este momento, no tenía sentido. Pero sobre todo porque el Colegio de Abogados lo que está o lo que quiere es plantear el tema de sacar el propio estereotipo que hay respecto del feminismo. Cuando todos hablamos y decimos buenos días todos y todas, ya hay mucha gente que le genera como una reacción ese discurso. Ni que hablar si dice todes. Ni que hablar si dice todes. Entonces, en realidad, como Colegio lo que nosotros queremos hablar de lo que es el feminismo y de lo que es sobre todo la perspectiva de género, como una visión que lo que intenta es tratar de analizar la actuación del hombre y de la mujer y que es propio de cada uno, pero no en detrimento del hombre. Eso es lo que tiene que quedar más que claro. Porque, a ver, sin lugar a duda que hablar de los derechos de la mujer y el movimiento feminista tiene su razón de ser y ha tenido muchos avances y hay que seguir avanzando. Pero no es uno el lugar del otro, sino que realmente lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del feminismo es que el hombre sea partícipe de este proceso. A ver, el hombre también tiene hijas, las mujeres también criamos hombres. Entonces, esto es algo de la sociedad en sí. Esa es la visión que, al menos, se quiere dar desde el colegio de abogados. Pero yendo concretamente, lo que nos preocupa es esa perspectiva de género visto en la legislación y visto en las sentencias judiciales. Que hay que trabajar porque, yo comentaba en notas anteriores, ayer fue el día del abogado. Por ley es el día del abogado. Si a cualquiera de ustedes les pregunto, ¿qué se imaginan cuando hablan de abogado? Y seguramente un hombre de trajo y corbata. Ese tipo de estereotipo es el que tenemos que sacar porque eso es también lo que afecta a la hora del dictado de sentencias y a la hora de realizar normas. Por ejemplo, en nuestro Código Civil tenemos una expresión que es el buen padre de familia. Un concepto que, primero, tiene que ser padre para ser bueno. Segundo, tiene que formar una familia, un hombre soltero o no. Y tiene que ser hombre. Buen hombre de negocios. O sea, las mujeres estamos por fuera de poder hacer negocios. Son conceptos completamente desactualizados. Desactualizados. Tienen que allonarse. Ahí tenés que revisar la literatura judicial para atrás y te encontrás con joyas. Pero hay un montón de leyes que tienen eso en la esencia. Bueno, eso es lo que de alguna manera queremos hacer y creo que es nuestro aporte como personas de derecho. Eso lo hizo el año pasado o el anterior en el Parlamento una comisión que analizó la legislación vigente y encontró muchas de esos arcaísmos o de esas normas desactualizadas. Claro. Y bueno, la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho presentó un proyecto de ley para cambiar este concepto de buen hombre, de familia, por el de persona media, persona diligente, persona prudente. Entonces es ahí a donde tenemos que ir. ¿Y no se está juzgando con perspectivas de género ahora, por parte de los magistrados, digamos, cuando hay determinados juicios específicos que tienen que ver con este tema? Bueno, en realidad en algunos temas sí, en otros no. Por eso es que se implementaron guías, tanto para los jueces como para los fiscales, para que tengan en cuenta desde la perspectiva de género. Por ejemplo, en una violación, si la mujer es más grande que el hombre, no tenía capaz que más oportunidades de defenderse, por ejemplo. Porque siempre está dado de que el hombre es el que tiene la mayor fuerza, ese tipo de cosas. Una madre soltera sí puede ser una mala madre o no. Que también, desde el punto de vista del hombre, también hay cosas desde la perspectiva de género, que no es el movimiento feminista, que también hay que atacar. ¿Por qué un padre no puede quedarse con sus hijos? Por ejemplo. Bueno, a propósito de eso, una de las discusiones, o por lo menos parte del discurso, y lo voy a simplificar muchísimo, es si la perspectiva de género, en realidad lo que viene a hacer es a desequilibrar cierta relación, o la tensión que debe tener la justicia por una u otra persona, cuando está ante un caso de un hombre y una mujer, si de alguna forma no le saca ese velo de mirar a quién administra justicia y administrar en favor de la mujer. Ese es un discurso que en general se achaca cuando se habla de la perspectiva de género en la justicia. ¿Cuál es su visión a propósito de eso? Bueno, en realidad sería... Un discurso que sostiene la Asociación de Abogados Penalistas, que es una rama del colegio, supongo que serán todos socios del colegio. No, es una asociación independiente. Hay socios, pero es una asociación independiente. Pero Pagundes no es socio del Colegio de Abogados. Es socio del Colegio de Abogados. Por eso supongo que hay muchos socios. Claro, sí, hay socios del Colegio de Abogados, o socios históricos, pero esta asociación no depende del Colegio de Abogados. A ver, en realidad, yendo concretamente, nosotros como colegio, en realidad a lo que estamos es a la igualdad en derechos humanos de todos los humanos. O sea, no podemos inclinar la balanza respecto de... Hacia un lado o hacia otro. Hay que ser objetivos en ese punto. No podemos, por ejemplo, por estos movimientos, victimizar al hombre. Pero no por eso. Hay que dejar de hablar del movimiento feminista. Hay que sacar ese estereotipo. El movimiento feminista no es solo aquel movimiento feminista radical que va en contra del hombre. No. Hay varias olas y varias... Ramas. ...varias ramas dentro del feminismo. Entonces, nosotros lo que nos queremos es colocar desde un lugar de igualdad. Y de ahí hacer el análisis académico y de práctica para tratar de llegar a resultados que obviamente sean garantizar los derechos de todos. Eso no quiere decir que el derecho fue pensado por hombres y para hombres. Eso es una realidad y no lo podemos desconocer. Entonces, lo que hay que hacer es crítico, hay que ser preciso y hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de estos temas. Yo sé que este discurso, por ejemplo, va a poner incómoda a mucha gente. Un montón. No importa, ¿no? Porque este es nuestro rol. En realidad, ponerle nombre y apellido a los temas. Vos como abogada, hay un tema del cual le hemos hablado infinidad de veces que es ante una denuncia, por ejemplo, una denuncia de violación o de abuso sexual en el que muchas veces se pone el foco en la víctima que se la cuestiona, se busca ver si en realidad es cierto y un montón de cuestiones que está bien y que hay que hacerlas, pero muchas veces el foco está puesto como en cuestionar a la persona que denuncia y ver hasta el último punto si no será mentira, ponele, ¿no? ¿Cómo ves que eso se trabaja a nivel de los abogados hoy, actualmente? Porque es un tema muy delicado en el que también impartir justicia es muy importante para el lado que sea, ¿no? Claro. A ver, es un tema que le preocupa mucho al Colegio de Abogados, ese tema puntual. ¿Por qué? Porque en realidad los procesos judiciales toman notoriedad pública y entonces lo que sucede es que hay juicios morales sobre un proceso judicial. Y eso es lo que no tiene que ocurrir. O sea, perdón, sí tiene que ocurrir porque todos tenemos derecho a opinar y expresarnos, pero eso no puede ser la noticia, ¿no? Es decir, el proceso está hecho y está pensado como todo derecho penal, como la última ratio. Es decir, una persona que entra en un proceso penal, lo que tiene que tener es todas las debidas garantías para ver si es culpable o no, porque a eso se dedica el derecho penal. Y tampoco victimizar o re-victimizar a la víctima que se esté hablando de ella. Es decir, se tiene que hablar de ella y si está mintiendo, bueno, pero dentro del propio proceso. ¿No a través de las redes sociales? No a través. Por eso en realidad a mí lo que me parece que lo que tiene que haber es una... Tenemos que tener una sociedad educada en ese sentido. Y a eso es donde tenemos que apuntar. ¿Ustedes cómo han visto o cómo están viendo desde el Colegio de Abogados lo que ha ocurrido en estos dos años con el tema de la operación Océano? Concretamente, que en los últimos días ha tenido sobreseguimientos, que ha tenido acuerdos en procesos abreviados. Artigos, como lo de ayer. Exacto. Bueno, a ver, nosotros como colegio no nos podemos pronunciar sobre casos que están en trámite, ¿no? Porque no corresponde. Pero lo que sí este juicio nos lleva a la reflexión de las cosas que tenemos que mejorar respecto del código y su funcionamiento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, sí. A ver, en la etapa indagatoria, el acceso a la prueba tiene que ser en igualdad de condiciones. Tenemos que pensar que un imputado todavía no es culpable. Entonces, no es lo mismo que una carpeta fiscal, uno tenga acceso a una carpeta fiscal, el defensor, en un determinado tiempo cuando le quedan horas para poder tomar decisiones o para poder defender, a tenerla desde antes disponible como la tiene el fiscal. No es lo mismo que, por ejemplo, que el dar transparencia, porque este proceso vino para dar transparencia. Por ejemplo, cuando un fiscal sube una prueba, que quede determinada la hora y la fecha en la que la subió, para que todos tengan, ¿no? Y que no pueda ser modificado. No estoy hablando de ninguna mala intención, sino de cosas que el manejo de la prueba en ese momento es muy importante. Esos son elementos que abogados defensores han cuestionado en este caso. Por supuesto que sí. En este caso en particular. Y ahí es donde hay que trabajar. Y ahí es donde hay que poner las mayores garantías. ¿No? Porque es el momento fundamental del juicio. Ayer entrevistábamos al abogado de una mujer que estuvo dentro del equipo de imputados y que finalmente fue sobreseguida después de dos años. Y ahí parecía muy claro cómo a veces la perspectiva de género, intentando solucionar algunos problemas y con mucho sentido de la oportunidad, soluciona algunas cosas y complica otras, ¿no? En este caso, la causa terminó siendo una entera, donde en definitiva involucraba tres decenas de imputados que tenían vínculo con la víctima, pero no entre sí, y no se hizo casos diferentes para no revictimizar a la víctima, no tenerla que hacer declarar en infinidad de oportunidades por cada uno de los casos. Sin embargo, lo que... Y eso parece tener mucho sentido, ¿no? Lo que parece haber pasado, por ejemplo, que en un caso puntual que terminó siendo sobreseguida dos años después, en realidad, eso pudo haber sido un proceso muchísimo más corto porque era muy fácil ver si efectivamente estaba involucrado o no estaba involucrado en el caso. Y sin embargo, bueno, en aras de proteger a la víctima, que por supuesto que hay que hacerlo, se genera ese otro tipo de problemas como un daño colateral. Ahí, ¿cómo se puede proceder para lograr equilibrar eso? Bueno, ahí es un tema de gestión de fiscalía y del control del tiempo, ¿no? Es decir, ahí, en realidad, es el tiempo el que juega en contra. Y si bien se protegió a la víctima, a una persona que no tenía nada que ver, se la sometió a dos años de un proceso en el cual podría haber salido antes. Con perjuicios en su vida privada. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esas son las cosas que la puesta en práctica de este código debe apuntar, ¿verdad? Y nosotros creamos también una comisión de derecho penal, va, creamos, ya está creada hace muchísimo tiempo, pero una comisión de derecho penal a efectos de que podamos opinar sobre esos temas. Y, por ejemplo, nosotros integrábamos el Colegio de Abogados un consejo honorario sobre instrucciones generales, que ahora no lo integramos más, y queremos volver a integrarlo porque consideramos que tenemos que estar junto con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, discutiendo esos temas. Hay muchas críticas sobre cómo trabajan los jueces y los fiscales. ¿Hoy es atractivo para un abogado tomar la opción de dedicarse a la magistratura o a la fiscalía? Bueno, eso, Leonardo, se lo voy a contestar desde un punto de vista, en realidad, más personal. En realidad, para la mujer no deja de ser una buena opción en esto que hablamos de estereotipos de género. Y por eso, en realidad, las mujeres son mayoría. ¿Majorías fiscales? Mayorías y de jueces. Pero, en realidad, entiendo, y el colegio tiene un curso introductorio que se brinda a los recién recibidos para que se sepa bien lo que implica ser abogado, juez, fiscal y defensor. Y para que pueda tomar esa decisión. Y me parece que, yo hablándolo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, una de las misiones que tenemos es tratar de que se entienda cuál es el rol de juez y tratar de que sea, que esa vocación sea como una opción válida. ¿Y para hoy es atractivo para las mujeres y no para los hombres? ¿Sería así lo que me está diciendo? Bueno, en realidad, es más atractivo para las mujeres en algunos temas, en otros no, porque recuerde que también los jueces viajan al interior. Exacto. ¿Es más atractivo por las facilidades que da el Estado? Y por el horario, inclusive, porque la mujer tiene sus hijos, tiene un horario que cumplir. Entonces, no quiere decir, a ver, hay excelentes jueces, ¿verdad? Y el tema del traslado, que implica el traslado familiar, es también complicado. Pero las estadísticas lo dicen. Pero ustedes desde el Colegio de Abogados, ¿cómo ven las críticas al nuevo código? O sea, o alguno de los temas de fondo. Usted mencionaba justamente las cuestiones de tiempo. Pero hay cuestionamientos que tienen que ver con la esencia de lo que es el código, que ya no es tan nuevo en realidad, ya tiene cinco años de aplicación. Y hay mejoras que incluso desde, por ejemplo, Jorge Chea, que fue uno de los redactores, hoy cuestiona. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, lo que sucede es que el código penal, el código de procedimiento penal, surgió y luego tuvo múltiples modificaciones que en realidad no fueron como del todo coherentes desde el punto de vista de lo que podría ser la creación de la norma. Entonces, en realidad, hay que ajustarlo. El rol del colegio es participar en todas las mesas donde se discuta este tema, porque hay mucho para aportar. ¿Y ustedes desde ese lugar, qué es lo que quieren aportar? Bueno, en realidad lo que queremos aportar es, primero que nada, el tema de las garantías, el tema del tiempo involucrado, el tema del rol de la fiscalía que tiene poder y también obligaciones, obviamente, en las cuales hay que hacer foco. ¿Hay un abuso de los acuerdos entre acusados y fiscales? Bueno, ahí, Leonardo, lo que tengo para decirle es que muchas veces se llega a un acuerdo porque si no se sabe que se va a prisión, por la prisión preventiva. Y eso no puede pasar. Es decir, llegar a un acuerdo porque la persona si no va a prisión preventiva, porque se sabe que la primera medida es la prisión preventiva y mucho más fácil es estar en prisión preventiva, eso no es propio o correcto, en realidad. La prisión preventiva o las medidas de fuerza en ese sentido son las últimas y serían para la protección de la prueba. Es una especie de extorsión del sistema, ¿no? Eso no puede pasar. Está pasando, lo hemos hablado con otros abogados, que hay personas que hacen acuerdos, a pesar de declararse inocentes, hacen acuerdos para evitar quizás terminar en una prisión que ellos consideran indebida, pero digamos que no era el espíritu eso. Claro, bueno, esa pregunta va a la respuesta que di concretamente que es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Igual, de todos modos, lo que le tengo que decir es que los abogados no hacemos solo penal, ¿no? Está claro, está claro. A ver, yo trabajo en un estudio jurídico, en Bragar Abogados, en los cuales nos dedicamos a muchísimos otros temas muy interesantes también. Eso se asocia muchas veces en primera instancia con la defensa penal. Claro, claro, claro. Y eso también es algo a reivindicar, ¿verdad? Muy bien. Bien, gracias. Queda para otra oportunidad. Laura Capalbo, Presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. El café es muy rico. Bueno, Mariel, gracias.